El día de hoy el OIJ Heredia realizó 10 allanamientos para detener a 12 personas en el sector de Cartago. Tiene que ver con una investigación que duró varios meses por fraude y extorsión. El modo de operar básicamente era una empresa fumigadora, una empresa de jardinería, la cual era contratada y posteriormente hacían a las personas firmar un contrato y luego a este contrato le hacían, un contrato falso, le hacían pagar cantidades importantes de dinero. La empresa utilizaba dos nombres que no son reales, no existen, que es la fumigadora Flores Rojas o la fumigadora Organic World. Es importante que a todas las personas que hayan sido víctimas y que estén viendo esta información, pues que se comuniquen al OIJ más cercano. Es importante decir que en el allanamiento de hoy se decomisó alguna indumentaria que utilizaban estas falsas empresas, además como equipo que utilizaban para hacer este tipo de extorsión y amenazas. Las personas detenidas serán presentadas al Ministerio Público para lo que corresponda.